Muchas gracias por tu consejo. Hola. Ahí está Francisco. Francisco, cuéntame cuál es tu problema y cómo te podemos ayudar. Mi problema es la típica frase que dicen las mamás. No era lo que yo quería para mi hijo. Oye, tú eres como Carlos, de la relación anterior. ¿Para llamó Carlos? Sí, yo estaba chichando y soy como la otra parte. Oye, ¿cómo se siente estar en tu situación? Es una guerra de nunca acabar, bajo mi punto de vista. O sea, es súper complicado. Lo que haga de un lado para el otro, hay cara larga, hay descontento. Entonces, uno ya no sabe cómo darle el gusto a las dos personas. Oye, ¿y tu relación hace cuánto partió? Mira, yo llevo siete años global de la relación. Ya. Pero pololeamos dos años y nos casamos y hallamos cinco años casados. Ya. ¿Y todo partió mal o en algún minuto se llevaban bien? No, no, de siempre. Lo que pasa es que, bueno, al principio es típica relación de pololo, que uno se hace simpático, el otro también, todo bonito. Pero ya después, cuando se formaliza la relación, el matrimonio, y se empieza a convivir un poco más, empiezan a favorecer algunos problemitas. Ya, ¿cuál fue el primer problema de lo que tú te acuerdas? Que dijiste, uy, hasta aquí se me fue de las manos. No es necesario hacer muchas memorias y esto pasa frecuente. A ver, ¿cómo qué? Ya, cuéntanos un día a día. Queremos empatizar contigo, queremos vivir esa sensación. Cuéntanos, un ejemplo. ¿Qué pasó ayer? Un ejemplo, no sé, el fin de semana pasado salimos y discusión de quién se iba al lado mío en el auto. Pero a ver, espérate, ¿tú estabas manejando o tú le abriste la puerta? ¿Cómo fue eso? ¿Tú te subiste al auto o se pelearon antes de que todos se subieran? No, lo que pasa es que yo pasé a buscar a mi mamá y después a mi señora. Ya. Pero, claro, como yo pasé a buscar a mi mamá primero, la senté adelante. Sí, por orden de llegada, digamos. Pero resulta que cuando después voy a recoger a mi señora, yo vi la pura mirada nomás del retrovisor, un puro gesto nomás. A ver, ¿tú estás viendo una tele? ¿Tienes alguna tele por ahí? No, 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 nada. Ah, que yo te quería poner una cara, a ver si era la misma cara que te había puesto tu señora. No, no, es que es más o menos cuando se miran fijamente y no pestañean. Y juntando un poquito así, y juntando un poquito las cejas, así como que, ay, como lo que te va a esperar la casa. Ya, espérate. Entonces, yo me imagino que cuando ella se va adelante, ¿tu mamá también reclama porque le toca irse atrás? Sí, pues también es viceversa. ¿Y tu mamá te lo dice? Porque a lo mejor tu señora, tu pareja, te mira nomás, en silencio, pero ¿tu mamá lo dice en voz alta? No, 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 no. Por lo menos no hemos llegado a ese punto porque ella conoce a su hijo, entonces para no generar tantos problemas, pero me lo dice a mí en... ¿Qué te dice? En privado. ¿Qué te dice? Tu mamá. Que como, yo voy a pasar el segundo plano, tío, soy tu mamá, yo te diré a tiza y... Y yo me tengo que sentar adelante. ¡Soy tu madre! Sí, claro, yo soy tu madre. Oye, cuéntame otro episodio. Es que ¿sabes que yo creo que tú representas a tanta gente? ¿Te sientes liberado tirando esto para afuera? Sí. Sí, ya, dale, dale. Es que esto es una especie de terapia en vivo. Ya tal, ya tal. Sí, ya dale. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, un día, bueno, ya estábamos discutiendo con mi señora al respecto de lo mismo. ¿Ya? Y bueno, yo creo que ahí fue la frase que me sepultó, pero yo creo que es la realidad. A ver, espérate. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es esa frase? No, le dije, yo a ti te amo, pero la mujer más importante de mi vida siempre va a ser mi madre. ¡No! ¡No te fuiste a la vida! 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 Te voy a decir algo, porque a veces tú tienes un hombre, un hombre muy importante en mi vida, me dijo, uno siempre... Eso, mi papá me decía lo mismo. Y mira, sin mentirle, evitar decir esas cosas, no era necesario una especie de mentira piadosa, omitir para no generar problemas. ¿Era tan necesario decirle eso? Sí, como que me salió de adentro. Espérate, que quiero escuchar. ¿Quién dijo eso, mamón? Pero quiero escuchar cuál fue la respuesta de ella. No, que era una pieza y dijo, ya, perfecto, quédate con tu mamá. Y se fue. Y más, toda la razón. Toda la razón. Con todo respeto, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, que te vaya súper bien con tu mamá. A ver si ella te da lo que yo te doy. Claro. Y obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué ella me da panqueque con manjarra? Yo le dije a mi mamá, me da panqueque con manjarra. Claro. Quiero empatizar contigo, Carlos. ¿En serio? ¿Puedes empatizar con él? Yo también soy del mismo equipo. De repente digo alguna cosa y se me sale. Y uno como que dice, pero ¿cómo fui tan...? Y me doy vuelta y digo, ¿por qué dije eso? Ahora, de este nivel no he llegado todavía. Tú eres mi sensei de aquí para arriba, pero en serio, pero te comprendo en el fondo. Pero de haber estado muy enojado para decir eso. A ver, yo, eso, preguntémosle. ¿Cuál es la razón? ¿Qué situación te llevó a decir esa frase que te salió del alma de adentro? ¿Qué pasó? ¿Te estaba reclamando contra tu mamá? Sí, pues sí, me empiezan a sacar, ¿no? Que tu mamá, bueno, para quién está en más detalle, pero como... ¿En francés o en español? Sí, en varios idiomas. Hablaba muy rápido, no le entendía mucho. Ya, sí, en el fondo fue como un mecanismo de defensa hacia la madre. Claro, es como cuando uno pelea en el auto y lea al otro conductor que mueve los labios nomás. Y creo que está enojado. Ya. Como que me puse en mute y no escuchaba nada, solamente veía las caras y los labios. Qué típico el hombre eso. Mozart. Es típico el hombre eso. Como que uno veía los cachos y que están mirando pensando en lo que van a hacer después. Y ella hablaba. Se enchufaron. Y uno hablaba, hablaba. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que la primera ayuda que nosotros te tenemos que dar aquí, Francisco, es cómo desdecirte de lo que dijiste. No, es que ahora eso es mi karma, me pesa siempre. Uy, no, te la van a sacar cada vez que sea necesaria. Es casi como una infidelidad. Te la van a sacar cada vez que sea necesaria. No, Francisco, Francisco tiene que aplicarse. Francisco, tienes que revertir esa situación porque primero que todo, no es real. Fue producto de la rabia y tienes que decírselo a tu mujer porque son amores distintos. No confundir lo mismo que dijimos hace un rato. En esta cultura latinoamericana el hombre se confunde y no es real. Son amores totalmente distintos. No hay una más importante que la otra. Ahora, la sociedad nos ha llevado a este estigma y a esta estructura, pero no es real. Tu mujer es fundamental para ti, son amores distintos. En el momento en que tú le dices que una es más importante que la otra, estás llevándolas a la guerra. Tú estás promocionando y facilitando que ellas compitan y estén en guerra. Y no me extrañaría que has hecho muchas otras cosas sin darte cuenta que facilita y promueve que guerreen. Así te lo digo con todo cariño, con todo cariño para que lo analices. Porque hay que tomar conciencia, Francisco. Qué bueno que te desahogaste y yo sé que de nervios también te da risa. Pero yo me imagino, quiero imaginar que tú has tenido conversaciones serias con tu madre y con tu mujer serias. No producto de una pelea, no después de hacer el amor, no después que tu mamá te hizo el desayuno y te hizo cariñito. Pero no, una serie en que se conversen las cosas tal como son, porque tú estás facilitando que ellas estén en guerra. Después una pregunta, pero Barbarita, ¿no será que el hombre se siente muy protagonista de esta teleserie maravillosa? Entonces es súper agradable estar al medio de dos mujeres que son grandes amores que compiten por él. Se llama gratificación secundaria, él está teniendo tremenda satisfacción en esta pelea. Inconscientemente, claro. Pero no es tan agradable. No creo, yo también estoy de acuerdo contigo. No, sí, yo sé que no es agradable, pero hay una gratificación. Pero tú has tenido la conversación, porque se pregunta eso, ¿tú te has sentado a conversar con tu pareja, con tu mamá? ¿Lo has conversado con ellas? Mira, de juntarlas a las tres... No, pero por separado. La tercera guerra mundial, pero... No, por separado, por separado. No, las tres yo creo que... No, mientras no aclares las cosas, no las reúnas, menos para conversar. No, no, encantando. Ya, pero por separado. ¿Lo has hablado? No, 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 no. Lo he conversado, claro, lo he conversado, pero... Pero bueno, la mamá dice, yo soy tu madre, y por otro lado me dice, pero yo soy tu señora. Oye, pero yo tengo una duda. ¿Por qué tu mamá dice que ella no es para ti? No era lo que ella quería para su hijo. Es que, bueno, puede ser... Bueno, yo soy como tu regalón, soy... Somos más hermanos. Como que ninguna mujer calificaría. Claro. Bueno, igual la encuentro... No, mentira. Oye, le puedo dar un consejo en el primer punto, porque me ha sucedido el tema de... Porque yo, a Marcelo también. ¿Quién va a sentar adelante? Si la señora, mi esposa o mi mamá. ¿Qué es lo que hago yo? Carice yo. No, por la edad, y quedo como... Como un caballero. Como un caballero. Oye, mi mamá se va a ir adelante porque ella es mayor que tú, tú eres jovenito. Esa es la mejor forma y quedan todos contentos. Así que es un pequeño consejito que yo lo hago así. ¿Bárbara estaría bien? Ahí ha pasado. Sí, mira, no es tan necesario quien vaya adelante y quien vaya atrás, porque eso es reforzar la competencia. Sin embargo, a todas las nueras, yo también he sido nuera, y no he tenido tanta dificultad. Y... Maravillosa. Y no me caía bien. ¡Oh! ¡Chan! ¡Chan, no tiene espasa! Saluduría, saluduría. Poniendo las cosas en perspectiva, independiente que la suegra te caiga mal o te caiga bien a todas las nueras, uno tiene que tomar la iniciativa. Sí. Tú, esposa, o sea, la esposa de Francisco, y todas las nueras, tomemos la iniciativa. Tía, señora Juanita, fulana, como quiera que se llame tu suegra. Estorbo. Siéntese adelante porque va a estar más cómoda. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Eso tiene que nacer de la nuera. ¿Sabes que yo quiero agarrarme de ahí mismo? Yo creo que esa es la voluntad de estas tres personas tan importantes en la vida de mi marido también. Oye, pero tía, siéntese adelante. Exacto. No, mi amor, quédate tranquila. ¿Mamá, estás bien? Sí. Perfecto. Todos ponen de su parte. Oye, ¿y tú fuiste su hora? Todos ponen de su parte. Sí, pues. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Y qué tal es la experiencia? Me encanta. Me encanta porque además yo no tengo muchos conflictos. Como Barbarita, yo creo que una en la vida aprende a ser empática, por ejemplo, porque uno sabe que las mamás para las parejas de uno son muy importantes, siendo hijo único con mayor razón. Entonces uno es súper empática porque uno tiene que ser muy astuta en saber que tiene que caerle bien a la suegra, sí o sí. Y viceversa. Estoy de acuerdo con ti. El pololo de mi hija también sabe que si la cuida, la trata bien, con respeto, no es un tipo... Ah, porque esto siempre es al principio. Exacto. En el minuto... Todos jugamos un ruido importantísimo ahí. En el minuto que yo me posiciono en la pelea, voy a pérdida y a mucho sufrimiento de toda la familia. En cambio, lo mismo de sentarse atrás. Llega tu suegra. Tienes hijos chicos, hijas adolescentes, te critican siempre por lo que hiciste. Ah, yo no hago a los porotos así. Claro. Ah, ¿por qué tienen clase ballet y no tienen otra cosa? ¿Qué es lo que hace uno ahí? Le dices a tu suegra, ¿y cómo hace usted los porotos? Enséñeme. Eso. Sí, pues eso les gusta. ¿Y qué le gusta a su hijo porque no le gustó el puro... Mentira. Le encanta la comida que tú haces. No importa cuál es la realidad. Lo importante es que es ser respetuoso, empático e incluirla. ¿Por qué? Porque la suegra no solo compite con la mujer o el... Bueno, sí, con la mujer y el hombre habitualmente, sino que perdió el sentido de vida. Porque ponte en sus zapatos. Somos todas madres. La mayoría madres. ¿Qué pasa cuando el hijo se va, la hija se va? Ah, yo te quiero hacer una pregunta respecto de eso mismo. No, mira, oye, Francisco, yo sé que tienes un ejemplo que darnos de la relación que tienes tú, pero mira lo que nos llegó a través de nuestras redes sociales, de WhatsApp. Dice, hola, respecto a las suegras, sin ser sexista, ¿por qué casi nunca hay problema entre el yerno y el suegro? Cierto. ¿Es un problema de mujeres? ¿Qué inteligente esta pregunta? Nos gusta el fútbol, por eso, por el fútbol. Ya. Hay más factores en común. Mire, me responde Francisco, ella es un especialista. Francisco, Francisco, calla. Sí. Aprende a ser primero, aprende a callar. Sí. Escucha a la Bárbara. Ok. Sí. Tenemos que tener súper en cuenta que se pierde el sentido de vida, el propósito. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como nuera? Le da un propósito. Ya, pero espérate. Enseñeme. Ya, eso es una cosa. Ayúdeme. Me parece excelente ejemplo. Pero, ¿por qué no hay problema entre el suegro y el yerno? ¿Por qué hay problema entre las mujeres? No, sí hay problema. Sí. Pero menos. Pero no con las nueras también. Porque no era lo que quería para mi hijo. Y los suegro los hombres son más resueltos y no andan peleando el amor de los hijos. No, porque es más sencillo. Un partido de fútbol, el asadito, el latillo. Es entre los hombres. A los mujeres van a pelear si les gusta otro equipo. No, y es otra estructura mental. Es otra estructura mental. No ven las cosas igual que nosotros. Y eso está bien. Somos distintos. No vamos a plantear acá que los hombres y las mujeres somos iguales porque no es verdad. Ni en funcionamiento cerebral ni fisiológicamente. Por lo tanto, es distinto porque no se plantean las mismas cosas desde la misma perspectiva. Y además, son mucho más reservados. Las mujeres tenemos una característica que es muy positiva y muy alabada, que es el don de la palabra. Entonces, hablamos mucho más y somos más expresivas. Los hombres no. Por lo tanto, a un suegro vas a tener que sacarle con tiré a buzón que le caía pésimo el yerno. Y se da también que las mujeres somos como más... Nos gusta abrazar como los pollos. Pero le habla al oído a su esposa y su esposa va a tener problemas con la nuera. Pero hay firmado. Oye, Francisco, te quiero preguntar si tú eres... ¿Tú tienes una suegra? ¿Cómo te vayas con tu suegra? No, yo bien. Yo bien. No, ningún problema. De hecho, creo que soy el regalón de ella. ¡Cachá! Igual que yo, igual que yo. Me gusta todo tu estima. Oye, Francisco, tú tenías un ejemplo que darnos. Bueno, en algún minuto dijiste, oye, vine allá, pero ese ejemplo me lo puedes dar... No, 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 espérame. ¿Me lo puedes dar al regreso de comerciales? Sí, ningún problema. Ya, quédate en línea. Francisco, ¿sigues en línea? Sí, aquí estoy. Ya, es que en algún minuto tú dijiste que tenías una experiencia respecto a ese mismo ejemplo que daba Bárbara. Sí, sí, lo que pasa es que un buen fin de semana se nos ocurrió invitarla a almorzar. ¿Ya? Y estábamos, bueno, empezando a comer y mi mamá se manda el comentario, oye, pero así no le gustan los porotes a mi hijo. Sí, pero desde cuando tú ya te habías terminado el plato. No, yo estaba empezando. ¿Y tenías razón o no? Yo sé que no había el caso, pero era solo para saber. Pues, puede que sí. Puede que sí. Oye, Francisco, ¿sabes qué pasa? Que es importante saber cuál es la reacción que tiene tu pareja ante esos comentarios de tu mamá. Porque ella se aguanta, le responde. No, íntegra, digna, estoica, pero después uno la conoce, uno conoce a su gente. Solito te enfrenta. Claro, yo empiezo a diritar. Me empiezo a subir esa transpiración helada por la espalda. Ya, al menos bien por ella, porque ella de verdad se aguanta y podría generar una situación más complicada todavía.